Besos y abrazos hasta la Cueva del Tlacuache para José González, Rodogá hasta Acapulco, Mario Vázquez, Antonio López, Jesús Paredes hasta Tlaxcala, Dagoberto Rodríguez hasta Villarmosa, Tabasco, Omar Solís hasta Valle de Chalco, Ramón Rico Pollo hasta Morrison, Tennessee, Humberto Lucio hasta Macal en Texas y Aniquito Rojas hasta Acacoyagua, Chiapas. A todos ustedes y a toda la comunidad, ahí les mando un de dulce de leche para el antojo. Una vez más tenemos esta entrega sobre la Liga del Balompié Mexicano. Me hubiera gustado en lo particular hablar de cosas buenas pues en este canal siempre le dimos el beneficio de la duda hasta que se presentaron muchos inconvenientes los cuales la han echado a perder sistemáticamente a tal grado de que algunos partidos ya no se disputen. Con equipos inconformes por los tratos de quienes van a la cabeza de este proyecto, demandas de algunos de sus ex colaboradores por despidos injustificados, broncas por el logo oficial, equipos en rebelión por falta de pagos y sin nombre al inicio de temporada, imposibilidad de transmitir los juegos para la televisora por falta de logística de los dueños de la liga. Bueno, todo un circo que nos hace pensar que esta es una de las ligas más random y menos organizadas que las ligas del barrio en México. El problema de la Liga del Balompié se desmenuza en dos principales que los comentaremos a continuación y también explicaremos cómo es que este importante proyecto se ha devaluado conforme a las jornadas. Si bien es cierto que siempre en las nuevas planificaciones ocurren fallos, tampoco es válido que jornada tras jornada ocurra nuevos inconvenientes porque pierde totalmente la esencia de seriedad. Realmente parece que esta liga no tiene mucho futuro, pues la solución a los problemas internos se miran irreversibles. Y no, no hay complot de la Liga MX como al inicio, pues está un fracaso casi anunciado, pues todo este show de logística y malos manejos viene desde dentro a menos de que existan infiltrados. Pero eso ya parece show de película de acción. Es por eso que hoy te presento Se Cae a Pedazos la Liga del Balompié Mexicano. En fin, poco a poco nos damos cuenta que ya no hay de otra. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, si eres un asiduo fan de esta liga te digo, no te agüites, pues se aplaude que cuando menos hayan tenido la idea de darle vida a esta liga en medio de una pandemia y de que hayan tenido iniciativa para ofrecer otra opción a las audiencias en cuestión de fútbol. En un video anterior a esta saga ya habíamos platicado sobre los pros de la liga y de que poco a poco se iban construyendo caminos importantes pese a los hierros cometidos por la misma directiva que dicho sea de paso es la que ha lapidado desde lo más interno el florecimiento de este proyecto. Sin embargo, siempre hay un pero y esos son los terribles fallos que ha tenido esta iniciativa en muchos aspectos. Hace algunos meses se supo que los dueños de la liga encabezados por Víctor Montiel y toda su parentela empezaron a tomar decisiones fuera de lugar. Primero empezaron a despedir personal, les dieron las gracias de manera súbita justamente a semanas de que arrancara la recta final previo al torneo por ti, que fue un simulacro de lo que serían las primeras jornadas de la liga. El caso del personal despedido fue muy importante porque la mayoría de los casi 40 personas que estaban dentro del proyecto fueron de los primeros fundadores de la iniciativa, algo que no se entiende en primera instancia pero conforme siga la historia tendrá razón de ser. El documento que ves en pantalla se refiere a una demanda que está impuesta por la falta de pago pues también además de echarlos a la calle no les depositaron sus liquidaciones y los pagos atrasados. Todo eso sucedió a inicios de septiembre. La liga a pesar del escándalo no se ha manifestado para nada, ni siquiera mostró una postura o una réplica ante las demandas de los extrabajadores. Desde que empezó esa querella, las cosas ya apestaban animal muerto. No obstante, los días siguieron pasando apostándole al silencio. En ese entonces la televisora WCN había titubeado mucho en entrarle o no al proyecto. Tanto así que no se anunció la participación de esta hasta un día antes de rodar la bola de manera oficial en el mes de octubre. Sobre la demanda, aquí hay una cosa muy curiosa y que ensombrece el proyecto. Se supone que una liga profesional debe tener como dueños a todos los clubes que lo conforman. El presidente de la asociación y de la liga son como una especie de gerentes, pero no. En la liga del balompié mexicano la empresa dueña es de Víctor Montiel y la misma que está demandada, la cual lleva el nombre de Montiel y asociados balompié S.A. de C.B. Por si esto fuera poco, también hay una bronca en la cuestión de los derechos del logo oficial, tanto de la asociación nacional del balompié mexicano y de la liga del balompié, pues estos no pertenecen a Víctor Montiel según el portal del INPI. Pertenecen a Juan Manuel Murillo, precisamente uno de los personajes que ya no están en el proyecto, pues supuestamente lo abrieron a LV. La única imagen registrada por la empresa de Víctor Montiel es un logo que está descontinuado y no es el oficial. Esto puede generar muchos problemas a la liga si es que sobrevive a futuro. Aquí es donde viene lo bueno y lo realmente oscuro de esta liga, que cabe señalar, han tratado de hacerse los oxizos con las evidencias que les muestran en diferentes medios o personajes que vivieron el despido. La liga no ha sido clara ni honesta a la hora de tomar posturas. Hace algunas semanas se supo que algunos equipos no tenían dinero para pagar a sus jugadores. Lo que habían ofrecido de salario no lo estaban cumpliendo, aunque vayamos a este punto desde el inicio. La liga del balopié mexicano supuestamente había mencionado que tenían un protocolo de seguimiento de los recursos, o sea, un filtro para saber qué equipos tenían la infraestructura y el recurso para poderse mantener cumpliendo las reglas establecidas desde un inicio. Sin embargo, la liga nunca mostró datos sobre qué empresa era la encargada de esto. Muy turbio fue este proceso. Aún así, los equipos seguían llegando y se seguían anunciando en las redes sociales. El primer club que cayó desde lo alto fue el Faisanes de Yucatán, quien ya hasta habían lanzado su prototipo de camiseta. Cuando Faisanes se anunció como un equipo que no continuaría, las alarmas se empezaron a prender, pues según en el supuesto análisis de la liga, los Faisanes sí tenían solvencia económica. Algunas fuentes que estuvieron dentro del proyecto aseguran que los protocolos no se llevaron a cabo y muchos de los clubes no cumplieron con lo establecido, pero se les dio el voto de confianza por la amistad con los directivos y para que arrancase la liga en tiempo y forma, sin considerar que esa decisión repercutiría en los salarios de los jugadores más adelante. Hace algunas semanas se supo que el equipo Real San José, quien tiene en sus files a Julio Lamomia Gómez, el Potro Gutiérrez y a Marcelo Alatorre Expumas, tenía adeudos con sus futbolistas. Las quincenas estaban atrasadas y empezó la incertidumbre pues hasta la fecha ya son más de cuatro quincenas que se quedaron volando. Pero hace apenas algunos días Marcelo Alatorre denunció que el equipo no le ha pagado a nadie pues desde el primero de septiembre se han quedado volando y que estaban viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con la liga y con el club. Cosa que no ha sucedido, siendo el único apoyo económico uno que hizo Lamomia Gómez para ayudar a sus compañeros. Otro caso que desmorona a la liga del balompié es lo que sucedió con el Atlético Jalisco que a partir del fin de semana dejó de llamarse así, luego de que, de la misma forma, los dueños del club abandonaran literal al equipo por la falta de pagos en los últimos dos meses. En ese club se encuentra jugando Johnny Magallón y Yair Barraza. Según la liga del balompié, intervino pues mandó un comunicado en donde rompía relaciones con los directivos encabezados por Carlos Zampeiro, Mario Duarte y Carla Medina, mismos que después de todo el show reclamaron los derechos del logotipo y del nombre. Lo peor, los uniformes que portan tienen el logo y nombre, por ende, tuvieron que ponerle un parche para poder jugar el último juego ante Chapulineros, el cual perdieron por 3 a 1 y que no fue transmitido. Pero, ¿por qué la directiva abandonó al club jalisciense? En el supuesto entra que este club rompió también relaciones con los dueños de la liga pues supuestamente esta les había prometido estabilidad y ayuda económica, lo cual al final nunca se cumplió. Según un comunicado de parte de los dueños, los jugadores no tenían que haberse presentado a jugar contra Chapulineros porque aún tenían contrato con ellos, por lo que los tacharon de desacato y señalaron a Eduardo Lillingstone, técnico del equipo, como responsable. Según esto, tomarían medidas quizá jurídicas en los próximos días. El último caso de falta de pagos es el del Acapulco. Este equipo también ha sufrido de ineficiencia en ese ámbito. En un comunicado informaron que los dueños no han pagado y que no jugarían hasta que se liquiden los salarios. Este caso está más grueso porque los jugadores del Acapulco ya no quieren ni tratar con los dueños de la liga pues informaron que Montiel y Salcido los han abandonado a su suerte por lo que hay quienes les han aconsejado que no solo preparen una demanda contra la directiva sino también contra la liga pues argumentan que no son ni siquiera el aval para evitar este tipo de asquerosidades. En el último punto explicaremos la continuación del caso del Acapulco que a decir verdad es el más duro además del problema que hay con los cabos. Como puntilla de este show aparece WCN Televisión quien parece que le está echando muchas ganas a sacar las transmisiones. Apenas en la jornada 3 ya había muchos juegos pospuestos. De hecho hubo muchas broncas en el partido de Nese y Acaxes de Durango donde las tomas estuvieron muy forzadas pues no había a dónde hacerse. La cámara no estaba en el ángulo correcto y mucho menos en una plataforma para ver el juego de manera panorámica. En este caso la logística en los campos llaneros o unidades deportivas de algunos clubes no cumplen con la infraestructura para llevar cuando menos a un 60% las transmisiones en calidad. Esto tiene que ver mucho precisamente con los clubes que entraron a ser socios fundadores. Estos desde un inicio tuvieron que ser honestos y cumplir con los requisitos mínimos. En el juego entre mexiquenses y duranguenses parecía que los narradores estaban ahí en la banca en sillas de cantina para sacar la chamba. Por otro lado en el juego de chapulineros contra el equipo sin nombre la transmisión no se llevó a cabo por problemas con la señal. WCN no quiso quedar en ridículo y decidió no transmitir. Lo mismo pasó en la unidad deportiva de San José. Ahí de plano ni las cámaras pusieron. Todos estos detalles y más que se puedan venir en las próximas jornadas seguramente se repetirán de manera más consistente. Si no se arreglan a tiempo podrían afectar de manera contundente la credibilidad de una televisora que se ha metido en la boca del lobo sin pensar y analizar los desperfectos y el abandono de los mismos dueños de la liga con sus representados. A eso le sumamos otro punto. La falta de patrocinadores prometidos por la misma liga y la televisora. Antes de que iniciara este proyecto Víctor Montiel y su parentela habían seducido a los equipos con el punto de los patrocinadores, que supuestamente ya estaban amarrados, los cuales seguro los amarraron con un hilo de la capa invisible de Harry Potter. Dos equipos inconformes sobre este tema son los Cabos y el Atlético Veracruz, quienes son de las directivas más serias en este show y que han puesto un plazo hasta la jornada 6. Si no hay respuesta por parte de la liga, los equipos se retirarán. Bueno, ahora que te has chutado todo este video, ¿ya entiendes por qué la liga está al borde de la muerte? Desde que se supo que los directivos habían corrido al personal profesional para poder meter a sus familiares a trabajar, el camino ya estaba totalmente desviado. Ese pequeño detalle desencadedó una seguidilla de problemas que no se han resuelto. La falta de pagos a los jugadores de parte de las directivas y responsables son la puerta para asegurar un triste final para una liga que nació al borde de la extinción. Porque los jugadores han argumentado que se les han dejado su suerte. El caso de Acapulco es crónico. A los jugadores prácticamente nunca se les hizo un contrato y solo se les sedujo de palabra dándoles largas. Por eso la liga ha hecho caso omiso. Los jugadores, cuerpo técnico y utileros argumentan que ellos viven del fútbol y que es su única entrada de dinero en estos momentos. Porque como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Víctor Montiel y asociados han demostrado su ineptitud para llevar a buen puerto este proyecto. Directivas sin auditar, deshonestidad, engaños, mentiras, falta de logística, falta de patrocinios, demandas, pleitos con directivas, el poco prestigio que se hicieron lo están perdiendo casi en su totalidad, sumado al descontento de los pocos equipos serios. Estos son todos los problemas que arrastran los dirigentes de esta liga que entraron a un ruedo con la marca de la corrupción, el nepotismo y sobre todo de la ostentación efímera de un cargo que hoy beneficia solo a los amigos y que por ahora está totalmente devaluado. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que la liga del balompié mexicano sobreviva a estos problemas? O dime tú, ¿en qué jornada crees que muera? Hagan sus apuestas y deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.